Bienvenidos alumnos a la semana 6 de Medio Ambiente y Ecología. Entonces espero que la semana pasada les haya terminado de quedar claro en qué se distingue en cada una de las ocho regiones. Porque ahora vamos a aplicar esta teoría de las ocho regiones a otra teoría, que es la teoría de John Murrah, que se llama la teoría del control vertical de pisos ecológicos. Entonces se las resumo brevemente. Es una teoría que responde cómo es posible que a lo largo de la historia se hayan desarrollado tantas civilizaciones de una forma tan exitosa en un territorio tan adverso, tan agreste, tan desfavorable para el desarrollo de la humanidad. Si nosotros comparamos el desarrollo de grandes imperios o de grandes civilizaciones a lo largo de la historia, vemos que las cordilleras, las zonas muy montañosas, han sido justamente las barreras que han impedido que los imperios se expandan más allá. Mientras que en el Perú esto ha funcionado de forma contraria. Entonces este antropólogo, John Murrah, se preguntó qué es lo que el hombre peruano vio en las montañas para hacer de ellas un territorio exitoso. Entonces podríamos tomar como ejemplo la Sierra de Lima. Hay una zona muy agrícola en el núcleo de la provincia de Huarochirí donde podemos ver ahí una serie de asentamientos rodeados de terrazas agrícolas muy exitosas que compondrían un núcleo de un archipiélago de zonas productivas. Este archipiélago no lo entiendan como islas dentro de un océano sino más bien como terrazas en zonas más altas o en zonas más bajas que están aprovechando las condiciones climáticas de estas zonas que pueden ser más altas, por lo tanto más frías y más secas, comparadas con las zonas más bajas que son más cálidas y más húmedas, entre comillas. Y la forma en la que se ha distribuido a la población compone un sistema productivo que ha permitido que estas civilizaciones sean exitosas en un terreno tan agreste. Así que vamos a buscar zonas que podríamos determinar como sistemas de control vertical de pisos ecológicos y esto nos va a ayudar a responder la gran pregunta de John Moore.